Los deportes en ORT Noticias. LGAP, a toda la región Cañera, un saludo cordial desde ORT Mante, para todo el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí, para quienes nos siguen también a través de nuestras plataformas digitales, en este caso en Facebook, en el Face, en este momento los estoy saludando, levantando mi mano derecha para darles la más cordial bienvenida a esta que es ya la segunda parte de los deportes, de lo que en complemento platicábamos más temprano y lo que bien vale el esfuerzo una vez más volver a tratar con todos ustedes. Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos y bueno, en cuanto al clima, me preguntaban también para el tema del deporte y demás, bueno, estos días todavía vamos a tener algo de calor, regresan las intensas temperaturas, el Eno Bojel ha sido muy puntual al respecto y ese es el tenor de lo que nos ha venido manifestando, independientemente de que para la próxima semana tengamos este, que todavía es como lo comentaban bien, pronósticos, es un pronóstico, todavía no hay forma de poder asegurar absolutamente nada, pero lo que sí es un hecho es que estaremos, lo que es aparentemente en pronóstico, con muy buen clima para hacer ejercicio estos días y el fin de semana también. Pero bueno, vamos a la información, vamos a comenzar con la Liga MX Femenil, el día de hoy arranca la temporada de apertura 2024, pareciera que el desánimo de lo que ha causado la participación de la selección nacional en la Copa América Bicentenario, como que está tardando en cuajar con los aficionados, aparte me parece que está empezando muy temprano, bueno, no me parece, está empezando muy temprano el torneo de la Liga MX Femenil y vaya, ni digamos el de la Liga MX, dado que también tendrá que atender la Liga Cup cuando se jueguen tres jornadas, la uno, dos y tres, y de ahí para el torneo y todos se van a Estados Unidos para ser visitantes ante los equipos de la MLS y de lo que hemos venido entendiendo, tal vez nos tardamos un poco, pero lo hemos venido ya reflexionando, que no es tanto el afán del fútbol mexicano de quererse juntar con la MLS, sino no, la MLS está utilizando la Liga MX para fortalecerse económicamente y de lo cual, pues, no sé, no puedo entender cuál es el beneficio que tiene el fútbol mexicano respecto a este tema, porque los clubes gastan, no van con gastos pagados, los clubes tienen que pagar sus propios viáticos, sus vuelos, todo lo que es el movimiento en todo Estados Unidos, y si por ahí se les ocurre avanzar en las siguientes instancias, pues, el gasto va a ser todavía mucho mayor. Vaya, es algo que todavía no ha sido muy claro, que al final, bueno, pues, es una empresa privada del fútbol mexicano, que es de dominio público, pero es privada, y ellos sabrán qué hacen con el tema, con su propio negocio. Lo que sí es un hecho es que no se puede dejar de lado que hay un factor muy importante, que son los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Los aficionados. Independientemente de que haya patrocinadores, inversores, socios comerciales que también tienen voz, ¿por qué? Porque apuestan, le invierten, le meten su dinero al fútbol, buscando, obviamente, pues, tener un retorno, o de alguna manera también, pues, por simple gusto, porque sí, hay quien le mete al fútbol por simple gusto, que no es la generalidad, pero, bueno, pues, así está el negocio del fútbol, y, bueno, pues, va todo esto de la mano también, iniciando hoy la Liga MX Femenil con la Liga MX Mañana. Hoy los partidos serán los siguientes, Sentellas del Necaxa contra las Tuzas del Pachuca a las cinco de la tarde, mientras que las bravas de Juárez van a enfrentar a la Chivas Rayadas del Guadalajara. Esto será a las 21 horas con seis minutos, este partido ya será por la noche. Lo que viene en buena medida de noticia es que solamente se juega un partido mañana, que será a las cinco de la tarde para dar paso a los tres encuentros que abrirán la Liga MX, que son los siguientes, Puebla-Santos, Querétaro-Tijuana, y los bravos de Juárez contra los rojinegros del Atlas. Y el sábado se juega solamente un partido, Santos-Laguna, las guerreras contra las Diablas Rojas, y los cinco partidos restantes hasta el próximo domingo. No hay encuentros programados para el lunes. En la Liga MX, bueno, ya decíamos, tres partidos el día de mañana, con esto arranca la temporada de apertura dos mil veinticuatro. Reitero, tres jornadas para el torneo, y aquí la nueva modalidad de la Liga Cup es, bueno, para el fútbol mexicano, es lo siguiente, el equipo que queda eliminado regresa de inmediato a casa, a la territorio mexicano, y conforme se sigan sumando los equipos que van quedando eliminados, si esto sucede, que me parece que es lo que va a pasar, entonces pudieran adelantarse algunas jornadas, que esto va a ser una verdadera quermés. Haga de cuenta que van a meter, bueno, el quermés es una cosa, porque va a ser una fiesta, pero puede ser tal vez un caldo súper revuelto, porque van a empezar a meter a todos los equipos y a revolver y a ver cómo lo resuelves conforme al reglamento, qué jornadas puedes adelantar, qué jornadas no, de todas maneras, si adelantas jornadas, pues vas a tener equipos descansando en ciertas fechas. La verdad, para mí, no tiene pie ni cabeza, pero bueno, así es como está configurado este nuevo sistema de competencia de la Leeds Cup en torno a los equipos mexicanos. Bien, y claro que queremos, bueno, pues que los equipos mexicanos se lleven la Leeds Cup, el campeón defensor del año pasado es el Inter de Miami, no hay que olvidarlo, aunque ahora no va a estar, creo que no va a estar Lionel Messi con su equipo. Bueno, pero todavía quedará tiempo para ello, porque la Copa América Bicentenario estará terminando la semana que viene, entonces sí pudiera tal vez estar reintegrado, no sé si le vayan a dar un espacio de vacaciones al Leo Messi para poder regresar con su equipo el Inter. Bueno, por otra parte, vamos con información de la Copa América Bicentenario, la que ya mencionábamos, hoy Argentina contra Ecuador es el primer partido de los cuartos de final a las 19 horas. Recordar que en este sistema de competencia de la Conmebol no se instituyó los octavos de final, por ello, van directo a cuartos, ya es la fase de eliminación directa, y mañana Venezuela va a enfrentar a Canadá, y Colombia, Panamá, y Uruguay, y Brasil, se van a ver las caras hasta el próximo sábado. Por otra parte, vamos con información de lo que sucedió el día de ayer, me parece interesante en esta, pues, que fue la reunión de dueños, de la asamblea de dueños de la Liga MX, en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, ayer lo dieron a conocer, los seis puntos que se deben de saber, vamos a tratar de resumirlos de la mejor manera, por cuestión de tiempo. Bueno, pues, el reporte anual de la Selección Nacional, se revisaron los primeros reportes de la actividad de la Copa América, y falta el de Jaime Lozano, no sé qué tanto puedan esperar, realmente era nada más de ponerse a desvelarse un poquito y poderlo tener. La centralización del VAR, esto quiere decir que, como sucede y lo ilustramos más temprano, a través de esta misma emisión, en el béisbol de Grandes Ligas, cuando hay alguna controversia o hay algún desafío por parte de alguno de los equipos, los umpires se dirigen hacia la sede de la MLB, donde está Nueva York, están en Nueva York, y bueno, pues, ahí están todas las cámaras, de todos los partidos que se están jugando, y así es como va a suceder también con el fútbol mexicano, en la Federación Mexicana de Fútbol, en la sede de Toluca, ya no va a haber, quiere decir esto, en locación, los que estén encargados del VAR, va a ser ya todo centralizado. Entonces, allá se tendrán que comunicar los árbitros, y también la Liga MX Femenil va a tener VAR. Lo que yo quiero saber es, en los campos de entrenamiento, donde generalmente juegan, por ejemplo, el de la América, porque no juegan en el Estadio Azteca, Cruz Azul, que juega en la Noria, y otros más, que juegan en sus, repito, centros de alto rendimiento, donde van a colocar toda esta infraestructura, que se requiere para que funcione realmente el VAR, y no sea algo que resulte inútil. Bueno, la autonomía de la Comisión de Árbitros, esto me parece sumamente ambiguo y raro, ¿por qué? Pues entonces no era autónomo. Bueno, se aprobó el calendario integrado, que ya lo sabíamos, más falta el de la Liga de Expansión, y hubo reingeniería completa de 19 reglamentos y protocolos, en los reglamentos de sanciones, causales de las mismas, y su aplicación, para no dejar nada a la interpretación. Entonces, ¿qué quiere decir que pasó el día de ayer? Pues realmente nada, no se habló del ascenso y el descenso, esto lo vamos a ahondar a través del deporte, recuerde que de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, hoy no será la excepción, estaremos a través de Excel 94.5, llevándoles más a fondo este tema, pero sí es de análisis, porque el fondo de inversión, que todavía no tiene ni nombre, quién es la marca, quién es la empresa, que quiere apostar por invertir en el fútbol mexicano, y que aparte de todo, tiene varios candados, los explico rápido. Este fondo de inversión condiciona que no haya multipropiedad, y si la hay, vamos a ver si esto lo pueden sortear, me parece que no, que no haya descenso, no dice que no haya ascenso, es muy diferente, pero que no haya descenso. Otro, que comprueben propiedades, los propietarios de los clubes, no de sus propias instalaciones deportivas, sino propiedades que sean de ellos mismos, que les dejen en la avenia, vamos a decir así, la autorización, para revisar sus estados financieros, de los últimos años. Y el otro es, que también están atorados, porque ahí entonces ya entendemos que es una marca, les piden una manga, de la ropa de juego, o sea, del uniforme, que vaya incrustada la marca, que vaya a meter este fondo de inversión. Y pues ahí se pueden meter en un problema, porque si es una casa bancaria, pues se va a entorpecer, con algún patrocinio que ya está, si es una marca de cerveza, si es una marca de lo que sea. Entonces, no está tan sencillo, lo anunciaron con bombo y platillo, pero se me hace que lo anunciaron todavía sin saber los pormenores, o fue nada más como para dar un pildorazo así, de una aspirina, para tratar de calmar al fútbol mexicano, que de hecho no lo calmó en lo absoluto, la gente lo que quiere es ascenso y descenso, que reduzcan los extranjeros, y que jueguen los fines de semana en la Liga de Expansión, y otras cosas que realmente son mucho más sencillas que lo que se está imponiendo, porque ya es una imposición en el fútbol mexicano. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial, son las ocho con veintitrés, y regresamos con más de Reta Noticias, con Jesús Rodríguez. Feliz jueves.